Todos nacemos para crear nuestro destino, para aprender y vivir cosas distintas, pero todos al final compartiremos lo mismo, la muerte. Hoy les vengo a contar de una persona que fue muy importante en mi vida, el padre Yanis. Yanis Alexis Gómez Zambrano fue mi tío por muchos años, él dedicó toda su vida a la palabra de Dios. Puedo decir que fue una gran persona, un excelente ser humano. La mayoría de personas vienen al mundo con el propósito de reproducirse y algunas otras como él vienen al mundo para enseñar una forma de vida, un camino, del cual se ama a Dios por sobre todas las cosas y se ve a este como la fuente de amor más poderosa. La religión es algo de lo que siempre se ha hablado, porque no todos compartimos los mismos pensamientos, incluso mi tío también lo sabía. Él sabía que no importa el creer o no creer, lo que importa es mantener la humildad y ser una buena persona. Por eso siempre respeté su opinión y lo vi como un hombre sabio. Mi tío Yanis siempre ayudó a la familia en lo que pudo, solo miren esto, casi todo lo que tengo fue gracias a él, ropa, celular, colores, todo. Cuando yo empecé mi canal fue él quien compartió mis primeros dibujos, él me dio un pequeño empujoncito hacia adelante cuando inicié. Hace un año era un día como cualquier otro, yo estaba dibujando y a las 6 de la tarde recibí una noticia que cambió muchísimo mi vida. Ese día, 7 de octubre de 2020, mi tío Yanis perdió la vida en un choque de motos. La última vez que hablé con él fue una semana antes de su muerte, eran las 6 de la madrugada. Él iba saliendo a un seminario en el cual lo habían convocado para estar allí. Mientras se veía en el espejo, yo le saludé como siempre. Le dije, bendición, a lo que él me respondió, Dios lo bendiga. Esas fueron las últimas palabras que tuve con mi tío. Siempre me pregunté, ¿existe un paraíso allá arriba? ¿Qué es de mi tío ahora? Pero esas preguntas jamás las sabré. Así que, si de verdad hay algo después de esta vida, si puedes oírme, desde mi corazón te digo, gracias. Y perdón por tan poco. Descansa en paz. Yanis Alexis Gómez Zambrano. Y bueno Artistics, espero que este video les haya gustado tanto como a mí y me gustó hacerlo para ustedes. Y si es así, les pido que le regalen un gran like a este video. Eso me va a motivar a subir mucho más contenido. Y bueno, me despido sin más que agregar. Yo soy Alexis Aspe y nos vemos en el próximo video. Y bueno, me despido sin más que agregar.